Villahermosa, Tabasco, 10 de abril. Argumentó el senador con licencia que es precisamente a través de estos debates cómo se puede conocer a los candidatos y si bien la ley no los contempla pues tampoco los prohíbe, por lo que medios de comunicación o bien organismos empresariales podrían organizarlos a fin de que la gente conozca bien por quién va a votar y consideró que nadie puede estar tranquilo e indiferente a lo que sucede en los ámbitos económico, político y social en Tabasco, pues la situación se descompone a pasos acelerados y como ciudadanos debemos hacer algo, en vez de estar pensando en pactos de civilidad que solamente tienen la intención de ocultar la penosa realidad que vive nuestro estado. No obstante, aunque se dijo dispuesto a firmarlo, el candidato de la izquierda tabasqueño señaló que un pacto de civilidad solamente sirve al PRI, pues en ese partido no quieren que la gente se entere de cómo está Tabasco tras 80 años de saqueos y erróneas políticas públicas y tras expresar estar dispuesto a someterse a cualquier prueba de confianza, pues su hoja de servicios, currículum y desempeño laboral lo respaldan. El candidato de la izquierda tabasqueña integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano insistió en que lo que hace falta es organizar uno o dos debates entre los abanderados al gobierno del estado, pues indicó que lo que requiere la ciudadanía es conocer las propuestas de los candidatos y enterarse cómo van a resolver los graves problemas que enfrenta la entidad.